Chile, cilantro, pollo, camarones y arroz fueron parte de los ingredientes. La intención preparar la paella más grande del país con productos donados por la empresa privada. La variedad de la paella es que lleve de todo, para saber, saborear. ¿Cuántas libras de arroz? 150. Y de pollo van como 400, de 300 a 4. En su preparación participaron alrededor de 20 personas y fueron 1.500 porciones de paella las que la alcaldía de Santa Tecla entregó. La mayoría de abuelitos, niños del municipio, verdad, porque para ellos va enfocado esta actividad. Todos los fines de semana se están haciendo actividades, ya sea en el parque Daniel Hernández, en las calles recuperadas, en los mercados. Y esto incentiva que el vendedor pueda comercializar aún más sus productos. Mientras cocinaban, los tecleños se entretuvieron con música y concursos. Algunos estaban a la expectativa porque sería la primera vez en que probarían este platillo. Sería más seguido, porque bueno, que yo sepa, hasta hoy que veo ese evento así, con esa paella, hay que esperarla y hay que disfrutar. Está bueno porque, bueno, yo nunca he probado eso, pero vamos a ver si es bueno, vamos a probar ahora. La idea de la alcaldía es romper el récord de la paella más grande de El Salvador y tienen previsto hacer la pupusa más grande del país. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas.